Su forma de operar se esconde bajo la cumplicidad de la oscuridad. De día, los hallazgos son macabros. Son los rastros que dejan las bandas que se dedican al cuatrierismo y que operan en su sonate. Hurto y robo de ganado. Ese es el concepto que podemos definir como cuatrierismo. Hay un negocio ilícito de parte de los sujetos que cometen estos testigos delictivos trasladando este tipo de carne a diversos mercados. En menos de dos semanas, Son Sonate ha sido el escenario del destazo ilegal de animales sin que nadie pueda impedirlo. Un modo de operar de los delincuentes que mantiene preocupados a quienes se dedican a la ganadería. Sí, pero una de esas vacas que me pelaron ya había hecho un intento hace como dos años que me la querían llevar también. Ya la dejaron venir de por allá. Ya no la venimos a hallar con lazos que la habían querido llevar y con toda la chivita. Los dueños de los potreros de la zona ya reportan pérdidas de casi 10 mil dólares. Nos encontramos en el cantón Colima de Son Sonate. Acá los ganaderos han adoptado como principal medida cuidar a sus animales día y noche para evitar que caigan en manos del cuatrierismo que opera en la zona. Como todo campesino, a don Alfredo no le falta el corvo como su única arma de defensa. Desde que las bandas hurtan las reces, jamás pierde la mirada en su ganado porque intenta evitar a toda costa convertirse en uno de los afectados. Las necesidades de uno lo hacen, sacrificar y exponerse porque nosotros los que mantenemos así, porque yo es poquito los animalitos que tengo, una gran cantidad, pero nos exponemos pues sí porque la necesidad de querer trabajar. Doña Elba tiene cinco años dedicándose al cuido de estos animales. Sostiene que el problema se origina ante la falta de policías que cuiden noche y día. Queremos un apoyo, pues verdad, a la policía que los apoye a nosotros también, porque a veces nosotros venimos a cuidar, pues a veces yo soy mujer y horas nuevas, a la noche yo ando ahí viendo mis animales. Lo preocupante es que en la carretera hacia Salinitas, Sonsonate, solo existe un puesto policial dedicado al turismo de la zona. Este es el jefe de Acajutla, es el que maneja bien a la... ¿El personal que de hoy en día hace las inspecciones? Es de ahí, de Acajutla. Para el inspector Carrillo, jefe del puesto policial de Acajutla, han existido esfuerzos para erradicar el cuatrerismo, pero no habla de capturas. La Policía Nacional Civil aquí en el sector de Acajutla tiene aproximadamente cinco denuncias. Sí estamos seguros que han de existir más, de las cuales la ciudadanía no denuncia. Donde sí existen detenidos es en Santa Ana. Se trata del caso Pastor a cuyo expediente tuvimos acceso. La policía logró desarticular una banda organizada de 14 miembros que transportaba carne de forma clandestina a los principales mercados del país. Dos integrantes de la estructura delincuencial están prófugos, según el fiscal asignado a este lugar. Los cuales coincidían en la forma de operar, tanto del grupo que estaba operando en Chalatanao, como del grupo que estaba operando acá en Santa Ana. Fue de esta manera como las investigaciones arrojaron que al final concluimos que se trataba del mismo grupo delincuencial. Mientras estos hechos continúan registrándose, la policía considera que la falta de resultados en las investigaciones también se relaciona con el temor a denunciar de parte de los ganaderos. Williams López, Noticiero Hechos.